El TransChaco Rally La conversación con autoridades castrenses Fernando Humor Sí, una comitiva que tradicionalmente acompaña a los directivos del Torino El Negro Rizzo, gente del Centro Volantes, el Dr. Hubi Este es el Dr. Este es Blas Díaz Bedoya, ¿no? El Dr. Codas Ah, Tito Codas, ¿eh? Tito Codas Ahí lo vemos a Hubi Gregorio Gustavo Hubi Romero Ahí vemos Hay mucha confraternidad en este tipo de viajes Es interesante, Lucho, porque le dan participación no solamente a miembros del Touring también Sino a gente del Centro Volante Gente que está habitualmente trabajando a lo largo del año Ahí vemos a Blas Díaz Bedoya, ¿no es cierto? Marcando ciertos sectores justamente Y que va a tener alguna novedad de Lucho y podemos ir contándola, contándole ya a la audiencia Vamos a tener entregas de lo que ha sido esta recorrida Comentado por Edgar Mola justamente El actual presidente de la Comisión Deportiva del Touring Sobre lo que va a ser el Trachaco Rally No hay mucha información todavía No han soltado todavía mucha información con respecto a lo que podría ser el futuro Trasado Pero vamos a tirar alguna, ¿no es cierto? Vamos a tirar Que vamos a tener una primera etapa igual al del año pasado Que quieren hacer un solo 8 de diciembre No sé si finalmente van a hacer el sábado No volverá a repetir 8 de diciembre, Karen ¿No es cierto? Definitivamente Pero hablando de la primera etapa Vamos a tener una primera etapa un tanto variado quizás Con algunos tramos nuevos, ¿por qué no? Sí se van a utilizar los mismos caminos del año pasado La mayoría Para tener las chicanas y todo eso Ahí vemos justamente parte de la delegación ¿Eso no es Ramón Arevalo? Sí es De vuelta, Ramón Arevalo que fue muy activo Piloto, colaborador Acompañó en su momento Lo vimos mucho tiempo retirado Y ahora nuevamente ahí, mirá Cerca del Rally El presidente del Centro Volantes Luis López Lucho, también La duda que se genera Y la vamos a hablar toda la previa El tema de las cubiertas ¿Qué gomas se va a usar? ¿Cuántas gomas por auto? Las radiales que no estarían permitidas Hasta el momento se trae un compuesto nuevo de cubierta Que va a soportar más las altas velocidades Si van a limitar o no la velocidad Un montón de situaciones que se van dando Y que se van generando en la previa Y va todo muy rápido Porque ahora tenemos cordillera Pero después de cordillera ya No vamos a hacer otra cosa que hablar del Chaco ¿No es cierto? Definitivamente Y este es el paso previo A lo que todo el mundo sabe ¿No? El Transchaco Rally Y a lo que todo el mundo espera Hay una picada nueva también Dos Dos picadas nuevas Dos picadas nuevas definitivamente La 40 al parecer ya no se va a utilizar Bueno, ahí está el trabajo de la gente Que se encuentra con esto Paco, en el camino Que hay que sacar del camino Es el momento de trabajar un poquito de la delegación Parte del recorrido se hace de noche también Recordemos, Lucho, de que hay caminos Que solo se utilizan para el rally del Chaco Y hay otros caminos Como la zona del camino Menó Que son del día a día Esta gente que trabaja Y estos son los caminos Que le hacen trabajar Y a veces le dan los atrasos considerables Imágenes de nuestro compañero Raúl Caballero Que estuvo acompañando A la comitiva oficial del Touring Cocha a la Vista De Telefuturo La foto oficial que hemos visto En varias redes sociales Varias fotos Este grupo Y bueno, el Trans Chaco está en marcha Lucho Nosotros vamos a hablar muchísimo de esto Bien, vos lo decías El director de la prueba Donde en Armolas Va a estar contándonos En qué consiste La competencia En sus siguientes programas Le tiro algunos datos La primera etapa Tendría, sumando Por supuesto Al tramo clasificatorio Del Autódromo Rubén Dumont Del Autódromo Del Circuito Cleffel Son 13 pruebas especiales Para la primera etapa El día Sería Viernes, ¿no? El día viernes, sí Viernes A no ser porque hablan de adelantar Un día todo Hablan de adelantar también Todo el cronoma Que alargaríamos ya El martes acá en la Asunción Y se adelantaría todo un día Veremos Sí Hay novedades también Para la alargada En fin La segunda etapa Tendría 10 pruebas especiales Totalmente picadas Para la segunda etapa El tercer día Serían 8 pruebas especiales Para el rally Y atención Que se tendrían novedades también Al final del rally ¿Dónde culminaría? Bueno Le vamos a comentar En las próximas entregas De Cocha a la Vista Y estas imágenes De la recorrida oficial Del Trachaco Rally 2013 Correcto Vamos llegando al final De este programa Espero que les haya gustado Les mostramos mucho El próximo día miércoles El especial del 4x4 Del rally de Cordillera Vamos a estar Ya el lunes Lucho Va a estar 10 minutos A la mañana Antes del mediodía Mostrándole lo que ya fue Cordillera El próximo día miércoles Un resumen completo Del 4x4 Posteriormente la F2 Y no vamos a desatender Lo que va a ser el Chaco A partir de ahora Muchísimas novedades Muchos cambios Vamos a estar informándole Programa a programa Y por supuesto Ya le dimos Un pre-programa Un pre-aviso Les contamos Cómo fue una antesala Gracias por la atención Lucho Una vez más Gracias por seguirnos Y Dios mediante Estaremos el próximo día miércoles Nos reencontramos En la próxima entrega De Cocha a la Vista Gracias por la atención Buenas noches Cocha a la Vista Cocha a la Vista Es presentado por Personal Cada persona es un mundo Petro Aras El desafío es nuestra energía Con los auspicios de Toyotoshi SA GWM Representante en Paraguay 1938 Automotores Móvil Super Larga vida para tu motor Centro del neumático Y Viesa SA Muñoz Ruim No 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 Gracias.